Hola, mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de Estudios Sociales y el asesor de Educación Cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video quiero que hablemos sobre la importancia de la Batalla de Santa Rosa, 20 de marzo de 1856. ¡Empecemos! Esta batalla es parte de un hecho histórico al que denominamos Campaña Nacional de 1856. En este video no vamos a hablar sobre toda la campaña, sino que solamente de esta batalla. Pero para entenderla vamos a explicar algunos antecedentes importantes. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos surgía como una potencia económica y tenía una mentalidad o una ideología que se llamaba el destino manifiesto. Esto afirmaba que Estados Unidos tenía el derecho divino mediante el cual podía ocupar todo el continente. Su lema era América para los americanos. Con estas ideas pretendían dominar a los demás países del continente porque los consideraban como pueblos inferiores y desde luego entre esos se incluía Costa Rica y Centroamérica. En Nicaragua había una situación política muy complicada que estaba llevando casi a una guerra civil, donde habían dos bandos, los conservadores y los liberales, que luchaban por el poder. Los conservadores lograron expulsar del país a muchos liberales importantes. Entonces estos hicieron un negocio con un personaje que se llama William Walker para poder retomar el poder en Nicaragua. William Walker era un norteamericano que tenía la intención de llegar a Centroamérica para implantar la esclavitud en las naciones del área y anexarlas al estado esclavista del sur de los Estados Unidos. William Walker tenía a un grupo de mercenarios o también llamados filibusteros a su disposición con armas y barcos para poder implantar su poder en Nicaragua. Poco a poco Walker ganó poder en el país vecino hasta convertirse en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua. Al tener a Nicaragua en su poder, el siguiente objetivo era Costa Rica. El presidente de nuestro país en 1856 era Juan Rafael Mora Porras, también conocido como Juanito Mora. Cuando Juanito Mora se entera de lo que está sucediendo en Nicaragua, pide la ayuda a Francia y al Reino Unido para que nos ayuden a proteger a Costa Rica. El 20 de noviembre de 1855 se recordará porque fue la primera proclama de Juanito Mora donde pone en alerta a los costarricenses de una posible guerra. Pasado un tiempo, el 1 de marzo, Mora dirigió su segunda proclama a los costarricenses, en la que convocó al pueblo a defender la libertad de nuestro país. El 3 de marzo, el ejército se reunió en la plaza central de San José para recibir órdenes y al día siguiente los combatientes salieron hacia Guanacaste. El 13 de marzo, una parte del ejército filibustero desembarcó en Costa Rica. Destruyeron algunos muelles y el 19 de marzo se instalaron en una hacienda en Guanacaste que se llamaba Santa Rosa. El 20 de marzo, se enfrentaron los nacionales y los filibusteros. Fue un combate corto, duró cerca de 14 minutos. Los costarricenses salieron victoriosos y se tomaron 20 filibusteros como prisioneros. El resto de los invasores huyó a Nicaragua. Las acciones del ejército costarricense fueron dirigidas por José Joaquín Mora, José María Cañas, Lorenzo Salazar y Francisco Corrales. Ahora sí, hablemos sobre la importancia de esta primera batalla. Esta fue la primera batalla que tuvo Costa Rica para defender al país frente a un enemigo extranjero. Con esta batalla también se empezó a consolidar la idea de Costa Rica como un país. Al ganar esta batalla, inspiró a los costarricenses a seguir luchando contra William Walker y sus desalmados filibusteros. Esta batalla nos lleva también a una reflexión sobre la importancia de luchar contra los filibusteros actuales. ¿Cuáles son estos filibusteros actuales? Las drogas, el narcotráfico, la corrupción, la ignorancia, la indiferencia ante la injusticia, la falta de honestidad, la vagancia, el desinterés por el país, entre muchos otros males. Reflexiona con tu docente, con tu papá, tu mamá, tus familiares, sobre la importancia de la batalla de Santa Rosa y más que todo sobre la importancia de amar a Costa Rica. Esperamos que hayas aprendido mucho en este video. Recuerda que desde la Dirección Regional de Cartago agradecemos tu atención. Muchas gracias. 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 Gracias.